Música Bueno, yo soy Maribel y soy artista de danza del programa Posejo. Pues me llamo Jesús, los chechos, me conocen en el programa, y doy teatro para los pequeños, bueno, también para maestros y familias. Hola, soy Lulia Torrella, soy artista de la Fundación Filipe López, mi disciplina es Museo y Emociones. Hola, muy buenas, pues yo soy Víctor y estoy aquí en el Colegio Hipódromo, soy maestro de música y ahora mismo estoy de coordinador del programa Museo. Hola, mi nombre es César Gómez y soy tutor de sexto de primaria en el Colegio Gabriel de Morales de Melilla. Muy buenas, yo soy Ángel Martínez Salinas y soy maestro de Educación Física. Me llamo Desiree y soy maestra de Educación Primaria y Educación Infantil. Mi nombre es Carmen África de Primorales, soy maestra de Primaria y estoy en el Colegio Hiptó. Soy José Antonio Gámez, soy maestro de Educación Física en el CEI Verdeyes Católicos. Me llamo Héctor Infante García, soy maestra de Educación Física y estoy con los cursos de Primero y Segundo de Primaria. Soy Ángeles Aledo y soy la secretaria del CEI Reyes Católicos. Me llamo Lidia y soy especialista de Terapéutica. Pues para mí Musee es muchas cosas, es educar en valores, pero sobre todo es alegría, es creatividad, es felicidad. El Musee es una forma de vivir, de enseñarles a los niños cómo a través de las disciplinas se puede llegar a tener un comportamiento mejor del que tenemos. Digo tenemos porque nos incluye a todos, a los adultos que estamos impartiendo las sesiones, como a los pequeños que están recibiendo. Musee para mí es cambio, es cambio y transformación, lo tengo claro. Libertad, empatía y emoción. Para mí Musee es un programa educativo en el cual se transmiten una serie de valores a través del arte, la música y todas las artes escénicas en general. Para mí Musee nos ayuda a crear un centro, a entregar valores de respeto, solidaridad, inclusión de alumnado, igualdad de género. Para mí es un soplo de aire fresco. Es un momento de diversión, de experimentar cosas nuevas. Para mí Musee es una forma de entender la educación. Pues cómo se aprende a respetar, se aprende a tolerar, se aprende a escuchar, se aprende a empatía, se aprende a trabajar en equipo. Me parece muy sencillo, muy básico, pero se aprenden valores. Pues aprendemos a convivir, a compartir con los compañeros. Es también a escuchar y encerrar cosas en el mundo. Ver que a través del arte también nos podemos divertir, podemos hacer cosas muy chulas. Pues se aprende a venir al centro con otra mirada. Se aprende a respetar y tolerar a los demás. Es un mundo muy abierto y que se presta a aprender muchísimas cosas. Las emociones, el cómo canalizar la frustración. El trabajar niños con niñas juntos, el llevarse bien, el llegar a acuerdos. La integración entre ellos. A vivir, a compartir. El programa en este centro ha colaborado a establecer una cohesión mucho más grande entre los alumnos. Aceptar positivamente. Cada semana están ansiosos porque vengan y conocer algo nuevo y salir de lo que es la rutina académica. En muchas ocasiones la dinámica de trabajo en un colegio es el estar sentado, el trabajar, el tenemos que llegar a un objetivo y pues desconecta. Y entonces pues hacen otro tipo de actividades que a los niños les encantan. Pues yo creo que fomenta el buen ambiente tanto entre compañeros, profesores como entre alumnos. Porque hacen actividades compartidas siempre. Pues afectado, hace más muy positiva. Porque los valores que intentan buscar el centro los indica de manera inmunita el programa MUSE. Así que nos ha venido estupendamente. El resumen del MUSE en este centro es el entusiasmo de los niños. Es la ganada de los niños cuando quieren que vengan los artistas. Me suele pasar que me preguntan que yo en qué trabajo. Para ellos se están divirtiendo, están jugando y es como, ¿tú a qué te dedicas? ¿A qué trabajar? Simplemente el entrar y que los niños vengan con esa alegría a verte, abrazarte y saber que tienen MUSE y esa felicidad que le entran, yo me quedo con MUSE. Es como nos rompemos la cabeza haciendo el día intercentros, ¿vale? El día que se juntan todos los colegios de Melilla. Y la verdad que es súper divertido porque tanto la preparación como lo que es el espectáculo, pues bueno, es un show sin precedentes. Así que yo, para mí, es de lo más divertido. Fue cuando nos llevamos a los niños al encuentro. Lo disfrutamos mucho, los niños lo pasaron genial. Fue una experiencia muy bonita. Cuando tengo la suerte de compartir sesiones con ellos, la mayoría de las sesiones son muy divertidas. Los niños que tienen ganas de hacerlo bien, la artista que tiene mucho arte y le da su punto de tranquilidad, su creatividad. Es Miraflores, sin duda. Repetiría una y mil veces. MUSE es una palabra. Pasión. Para mí, música. Aprendizaje. Transformación. Compañerismo. Arte. Vida. Felicidad. Integración. Alegría. Maravillosa. Para mí es educación. Integración. No soy una palabra. Eh... Generar. Arte. Música. Vida. Chao. Y mando un saludo, nada, que sonríais, que a la vida hay que sonreírles. Adiós. Muchas gracias a todos por vuestro trabajo que hacéis y a seguir adelante. Contento de que nos haya instalado y que poco a poco se vaya estableciendo más y tengamos más artistas aquí. Un saludo a todos. Y todas y todes. Me gustaría que siguiera todo lo que se pueda porque la verdad es que hace mucho bien al colegio. Un saludillo, de despedida. Un beso a todos. Muchas gracias, Mañón. Gracias. Muchas gracias, Mañón. Gracias, Mañón. Muchas gracias, Mañón. Muchísimas gracias. Ya, está hecho. Así de rápido. Y ya, está hecho. Gracias por ver el video.